Paola Durante presentó su primera producción discográfica de Amante Rosa. Ella nos da los pormenores de este material. Es una producción independiente, realmente hacer un disco sale muy caro, es muy costoso. Ya invertí todos los últimos centavitos que tenía. Entonces, sí, yo creo que ahorita está la canción Inévita, hay 12 canciones y el disco viene más adelante. Gracias por ver el video.